No, no, pero aquí no hay realmente preferencia, sí, pero es que vamos mujer, hombre. ¿Quisiera que me diera la voz para contestarle al señor que no conozco? No, pero no… Y aclararle eso a toda la gente. El INAI solicitó la información de la gente que ataca la prensa cada vez que nos atrevemos a venir. Yo no me considero prensa derechista, tampoco soy panista ni priista, soy una mujer que lleva 13 años luchando, dando voz a la gente que necesita ser escuchada. Desde el 2016 he estado documentando y contando historias de mujeres y niñas asesinadas, haciendo investigación en torno al tema del feminicidio. Yo no represento a nadie más, más que a familias, víctimas que necesitan justicia. Gracias. Perdón, otra vez voy a hacer la majadera y etcétera. El INAI solicita esta información, desgraciadamente sí, son decenas de bots, amenazas de muerte. Uno de los puntos que usted manejó en su decálogo, presidente, fue que estaba en contra de la violencia contra las mujeres, yo soy comunicadora. Habemos muchas mujeres periodistas que por el simple hecho de hablar de género en este país somos atacadas, desacreditadas como lo acaba de hacer ese señor. Yo no soy funcionaria, yo no soy periodista como todos los demás, yo soy una comunicadora, soy una pasante de psicología. Y que como alguna vez usted lo ha dicho, yo a las pruebas me remito para que vean cómo vivo. Una y otra, venirle a usted a preguntar sobre el tema del feminicidio y que una vez más le solicito que para no caer fuera de los temas nos dé un día a la semana para hablar del tema particular de género, para hablar con la secretaria de gobierno, para preguntarle esos puntos que dejaron en la mesa el 21 de febrero, para preguntarle a usted nuevamente, usted lo consideró el tema de la Fiscalía Especializada de Feminicidio. Yo quisiera de verdad que hubiera un día para no desentonar y para no incomodar. Presidente, nuevamente y con todo el respeto, venirle a preguntar sobre el tema de género no es atacarlo, porque creo en usted y porque creo que puede hacer las cosas diferente y porque justamente no había ejercicios democráticos como los que hay ahora con otros, con los expresidentes que usted bien lo mencionó ahorita. Creo que, una, no se vale que nos estén poniendo en la mira de ataques sin fundamento. A mí nadie me financia, yo vivo como puedo, a mí nadie me paga por hablar de feminicidio. Y yo pregunto nuevamente a muchos de esos medios que hoy quieren gritar, de esos conservadores, que hoy se quieren montar en un tema tan lleno de sangre y tan lleno de dolor como es el feminicidio. ¿En dónde estaban? ¿En dónde estaban ellos? Nosotros estamos en el campo, nosotros estamos hablando con las familias y esas familias, señor presidente, son justamente las que están esperando que usted volte a verlas también, que sí se hable de la prevención, que sí se hable de lo que se va a hacer, pero también esas miles de familias que están esperando que sean detenidos los asesinos de sus madres, de sus hijas, de sus hermanas.